Yo soy Marina Senra, que se encuentra aquí nada más y nada menos que con Emanuel, que tiene 27 años y en 7 meses llegó a F7, imagínense nada más. Para la gente que dice que no cree en esto, en estas redes de mercadeo, pues tengo aquí el claro ejemplo que con 27 años y 7 meses se puede todo. ¿No, Emanuel? Claro que sí, realmente lo que está pasando en Wicarno es un fenómeno, es algo extraordinario, algo que no se haya visto nunca antes. Ahora te quiero decir, la persona que te invitó, te invitó a que formes parte de un equipo para que juntos puedan llegar a tener un resultado, lleguen juntos al éxito. Te puedo decir que si tú tomas la decisión de hacer algo diferente en tu vida, créeme que los resultados van a ser diferentes. De verdad, únete a esta gran familia, esto es un gran proyecto y es mucho mejor que aquí enero. Ahora te quiero decir, esto es un equipo que se está rodeando de puros líderes, personas maravillosas como Marinas, que están haciendo un trabajo extraordinario y te invito a que te unas con un equipo al éxito. Éxito en misiciones y te quiero dar conmigo. Exactamente, respierta, respierta la vida, el estilo de vida, a la calidad de vida, a un mundo económico que jamás soñaste. Te esperamos. Wake up now. Forma parte del equipo de éxito. ¡Uh!